Hola a todos, soy Mike, y hoy tengo el día libre, así que vamos a pasear un rato que estoy aburrido, por cierto, este es mi auto, me lo regaló la agencia de taxis, por hacer 50 viajes y forrarme en guita, fue un infierno, cada chisme me contaban mis pasajeros, ahora sé los secretos más turbios de esta ciudad xd, ya tengo 9 paquetes, uno más, y me regalarán un arma que estará disponible en mi guarida, juejejeje, algún día voy a juntarlos todos, pero hoy no, hoy me dieron ganas de ser policía, así es, hoy me levante esta mañana, me hice un cafecito irlandés en lo del barman, y me puse a pensar, sano ejercicio por cierto, y tuve un momento de empatía tras todos mis escapes de la policía, y me hice la siguiente pregunta, como se sentirá ser policía, digo por la parte en la que tenés que acabar con los criminales, no con que se te escapen como le hice yo xd, así que me puse manos a la obra y acá estoy, buscando un autopatrulla para empezar el show, y allá hay uno, así que voy tras él, me ganaré una estrellita de búsqueda, pero se esquiva fácil, así que no habrá mucho drama, guara, pero que mierda, oiga usted, el del taxi bizarro, sáquese del camino que le faltan 20 criminales, oiga, chupa un huevo, sáquese del auto viejo desaparecido, el auto está oficialmente arrestado, allá la están arrestando y vos tirado en el piso, pedazo de cornudo, eh, que raro, me habían informado sobre un auto policial robado, y jugué haberlo visto hasta que desapareció, que raro, pobres bobos, con razón nunca me agarran. Oficial Menéndez, sigue ahí, Maibu Menéndez, sigue allí. Oficial Menéndez al habla, cambio. Oficial, se reporta a un criminal en un aire ajo rojo, sus cargos son asesinato con arma de fuego, hay una orden de detención para el sospechoso, su última ubicación puede encontrarse en su GPS. Voy enseguida para detenerlo, cambio y fuera. XDDD, la recontrapegué, le robé justo a alguien que se llama como yo, sin duda es mi día de suerte. Ya estoy cerca del primer objetivo, así que ojalá se agarre bien la tula que lo voy a reventar, y más encima ando con todo mi arsenal de armas. Ah, hey, que te pasa pedazo de amorfo, a mierda, la policía. Salí del auto, o te saco a los tiros. No, mi auto, te voy a matar pedazo de imbécil. Dale, vení y plantate de manos a ver si tenés aguante. Morite, morite, morite de una vez. Le di al auto por accidente, empezamos medio mal. Oficial Menéndez al habla, amenaza eliminada, cambio. El criminal 19 de la lista negra de Portland es otro sujeto que va en un aire ajo de color azul, sus cargos son robo y daño a la propiedad. Tenga en cuenta que mientras avance en la lista, los criminales se volverán más peligrosos. Con que una lista negra, ¿eh? Supongo que allí se encuentran los criminales más peligrosos de todo Portland, supongo que yo figuro en esa lista, ¿no? Me sentiría ofendido si no fuese así. ¿O la oficial, que lo hace detener su coche en frente del mío? No se haga el estúpido, salga con las manos en la polla digo digo en la cabeza, o le meteré supositorios con mi escopeta. Pero si yo no hice nada, agarraste al equivocado. Como se rehúsa a bajar, voy a tener que sacar el arma pesada. Bueno, ya bajé. Así me gusta. Ya bajé con mi pistola, muerase de una vez. ¿Se cree que voy a ir a la cárcel sin pelear? No, vas a la cárcel sin vida, así los grones tienen en donde ponerla, aunque eso sería muy necrofílico, pero conociendo a la gente de esta ciudad. Oya, ¿qué cree que hace? Disculpe, autoequivocado XD. Oficial Menéndez al habla, criminal 19 eliminado. Recibido, el criminal 18 tiene cargos de vandalismo a la estatua de Gaturro, yo diría que es más una expresión artística, pero bueno, la ley es la ley, y nosotros estamos por encima de ella, así que encárguese de arrestarlo o eliminarlo. Me estoy acercando, cambio y fuera. Quiero creer que en esta lista estoy unos cuantos escaños más arriba, ya que lo que hicieron estos tipos son pendejadas al lado de las que hice. Ay no, la policía, no me detendrán pitufos amorfos y la concha de su madre. O se detiene, o lo mando con el negro de WhatsApp. Mi auto está humeando, me las pagarán, les voy a pintorrajear la comisaría. Eso si llegas a salir vivo de... Oficial Menéndez al habla, el tipo de la estatua de Gaturro ha sido eliminado, y amenazó con pintorrajear la comisaría, cambio. ¿Ahora se va a ir a pintorrajearle la cara al diablo? Bueno, el criminal 17 es un corredor ilegal de carreras callejeras, si esto fuera Need for Spirit sería un corredor buscado de una blacklist, pero como esto es Liberty City, está en el puesto 17, si es posible, intenta dejar el auto todavía funcional. Recibido, voy a por ese tipo, cambio y fuera. Definitivamente son pendejadas las que hace esta gente, debería estar en el puesto 10 o 9 como mínimo. Creo que por allá lo veo, alto ahí en el nombre de mi polla. Guaya, estoy en condición 1, no me atraparan con vida a polizontes, y mucho menos con este Banshee en sus máximas prestaciones. Fuá, pasame un poco de la cocucha que te metes. Ay no, me arrestaron muy fácilmente, igual tengo un marcador de salida gratis, toma y déjame en paz, ¿qué le haces a mi auto? Te equivocaste de juego, ya deja la cocucha que te hace decir boludeces, y te achica la nutría. Oficial Menéndez al habla, el loquito del Need for Spirit cocuchero fue eliminado, cambio. Ese tipo vivía metiéndose cocucha por el orto, como el 72% de toda Liberty City, en fin, tu siguiente criminal es el 16, ese tipo tiene los cargos de abusar de su ex, conduce un auto verde más viejo que Myrta Le Grand. Pase mi modelo central, cambio. Un Brit específicamente. Ah sí, es el primer auto que conduje. ¿Tu primer auto fue esa carcacha? No me juzgue, era de mi mejor amigo. Bueno, no diré nada XD. Me estoy acercando al sospechoso, cambio y fuera. Ahora voy a tirar al río esa zorra mal parida, ¿cómo se atreve a ponerme los cuernos? Salga del auto ahora mismo o lo voy a hacer asadito de proxuro. Oblígueme oficial. Bueno si yo lo obligo primero, hijo de la gran puta. Oiga colombiano culiao, ese es mi arresto, búsquese el suyo. Este hijo de puta le debe dinero al capo, así que váyase o toca. Zas en toda la boca, y yo tengo el arma más rota del juego, ¿qué tul? Bueno, de todos modos yo estaba de buenas, siga con lo suyo parche. Así me gusta, que me tengan miedo, y sí, por poseer el arma más rota del juego XD. Oficial Menendezal habla, el número 16 fue borrado de este mundo. Bien, el número 15 está acusado de organizar manifestaciones en las calles solo para destituir al alcalde, ya sé que nuestra dirigencia es una poronga, pero este tipo va muy lejos, le tiró cócteles molotov a un civil que quería llegar al trabajo. Si, yo también odio a esa gente, veré que puedo hacer para ponerlo en su lugar, cambio y fuera. El vendido del alcalde está haciendo mierda esta ciudad, y claro, con más razón me quiero ir, estoy rodeado de enfermitos de la cabeza, bueno, ya que, a pelear fuego contra fuego. Muerte a la derecha, están matando a nubes. Nada que un poquito de fuego no pueda arreglar. Cortar las calles para imponer un pensamiento político solo me hace odiar más a la política, por el amor de Dios, ¿a dónde vamos a parar con este lugar? Oficial al habla, ya acabé con el loquito pirómano. El 14 es otro manifestante, y está cerca tuyo, acaba con él. No más opresión, no más derecha, no a la... Como dije, nada que un poquito de fuego no pueda arreglar. Oficial menéndez al habla, el duro de zurditos fue eliminado, cambio. El número 13 es un convicto, escapó de la cárcel de mínima seguridad de Liberty City, así que haga lo posible por detenerlo, conduce un aidajo rojo, y está cerca suyo. De hecho ya le estoy dando por culo a ese auto, XD, ya lo estoy por detener, cambio y fuera. Uy, parece que le di vuelta el auto, y parece que me ahorraron el fogonazo, creo que mi trabajo terminó acá XD. Pero si usted no hizo nada. Jaja, ¿eso cree? Oficial menéndez al habla, pasé por encima al sospechoso, cambio. Bueno, el puesto 12 tiene un historial de cargos, abuso de su pareja, luego de la hermana, luego de la madre, luego de la tía, luego de la prima, y luego de la suegra, por Dios, no sigo leyendo porque lo próximo es asqueroso hasta para mí. Güey, ¿y a quién más se la pudo haber puesto? ¿Al tío, al padre, al yerno, al perro, a quién más? Dije que no seguiría leyendo, es asqueroso. Bueno, 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 ya me encargaré de ese ninfómano, sexópata o lo que sea, alto en el nombre de la polla primo perdido de Quagmire. Guaya, el que me haya chocado, espero que tenga mujer, porque se la voy a clavar. No tengo marido, ni tengo mujer, pero tengo una escopeta, y te la voy a meter. Deja de intentar darle por culo a mi auto, que justo metí la chota en el caño de escape, lo que fue una mala idea hacerlo con el auto encendido guaya. ¿Querés estar caliente? Tengo la solución, toma fuego. O a los criminales los mato yo, o mueren por su propia mano, y creo que ya son dos los que vienen suicidándose al joraca. Ay no, mi auto está largando más humo que Benedetto, un par de choques, y chao, valió nepe, sin embargo intentaré buscar otro auto. Ah no pero para, pasé por enfrente de la comisaría, me doy la vuelta, dejo este auto todo humeante, y sigo mi camino hacia el puesto 11 de la lista. Es Mike, vení acá pedazo de basura humana, estás arrestado. Eh, pero que mierda, oficial Menéndez, discúlpeme, pensé que había visto a Mike, ejen, buen día señor. Ah bueno, pero este tipo Menéndez era un tipo guapo como para que me perdieran el rastro y la cara así de fácil. Estoy acercándome al criminal 11 el cual desconozco de sus cargos, pero me da lo mismo, iré a romperle el popo. A eso llamo yo un asadito de prófugo, y ya acabé con la mitad de la lista, sin duda he avanzado un montón, pero ahora me pregunto, porque todavía no he aparecido en la lista, si todos los criminales que hice boleta no hicieron ni la mitad de lo que yo hice. Oficial Menéndez, sigue ahí. Ya barrí con la mitad de la lista, ¿quién es la siguiente colita juguetona? El puesto 10 es un acosador callejero, también se hace el anarquista, y tenía que ser de la banda de los diablos, vagabundos extranjeros que vinieron al país solo para hacer sus mierdas. Güeh, como todos los extranjeros siempre viniendo a joder a esta hermosa ciudad, haciéndola un agujero asqueroso el cual cualquiera se iría al joraca. Me estoy acercando, cambio y fuera. A ver policías caras de culo, vengan a imponer su autoridad inexistente para mí, por solo vestir una placa y usar una pistola se creen que puede... El mono baila por la plata central, acabé con el 10, lo dejé como panceta ahumada. El número 9 es un miembro de una banda latina, más específicamente del cártel de Cisco, sus cargos son el narcotráfico, y dirigir un burdel que usa como tapadera para lo antes mencionado, ya sabes que hacer. Vamos a por ese imbécil, cambio y fuera. Esto ya es raro, este puesto se acerca a lo que hice yo, supongo que estoy en el top 5 de esta lista negra. Güeh, no pensé llegar tan lejos xdd. Allá lo veo al idiotita, alto en el nombre de mi polla. El nombre de tu polla debe medir 2 milímetros, así que no tienes nombre jajajaja. Hacer stand-ups al infierno, bien calentito. Ya veo que en cualquier momento, se me agota el lanzallamas xd. Aquí oficial Menéndez, acabé con el dichoso puesto 9, cambio. El puesto 8 es un sospechoso de participar en un ataque terrorista hace 8 meses, si acabas con él, creo que desmontamos otro posible ataque. El sujeto tiene que ver con el movimiento terrorista de Dark Elf, sujeto el cual no se comprobó su existencia, pero han atacado varios puntos de la ciudad. Dark Elf para mi es un mito, no existe, si nadie comprobó su existencia, como saben si realmente existe. Dark Elf si existe, adoctrinado del culo. Allá la están adoctrinando, y vos acá pedazo de borreado. Tengo que correr de este policía falto de neuronas con cara de gorila con gonorrea. No mereces plomo, mereces mis puños de carne y hueso, toma toma toma, hice una carnicería con vos xd. Dark Elf puede sobarme la nutría, aunque al pedo, porque no existe, y si existiera, ya se comprobaría su existencia. Oficial Menéndez, el terruco la palmó, ¿cuál es mi siguiente objetivo? El próximo es un miembro de banda de los matones, tiene los cargos de daños a la propiedad y homicidio múltiple, incendió una casa debido a un ajuste de cuentas. Supongo que es menos grave que el terruco ese que hice bosta. Ese terruco no había hecho ataques exitosos de gran escala, en cambio este tipo ha incendiado una casa entera con gente adentro, fíjate si es más grave. Bueno, no me detallaste eso en el caso anterior, pero wey, gracias por el informe, por cierto, ¿tenés más detalles de este sujeto? Ay no, central, creo que acabo de pisar caquita, ah no, solo era el tipo ese, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es otro rompehogares, y no, no me refiero a eso, este tipo es un loco adicto a las explosiones, le daría para ser otro terruco, pero wey, si lo eliminas, ya no habrá posibilidades de que el movimiento terrorista de Darken lo meta en sus filas. Entendido, cambio y fuera. No me acuerdo de cómo llegué hasta acá, pero ya estoy cerca del psicópata culiao ese. ¿Qué haces tapándome el camino idiota? ¿No ves que ni inteligencia no me permite seguir avanzando? No, quítate o sufre las consecuencias. Me chupa un huevo, toma 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 pistoletazos en toda la jeta, para que salgas de tu auto y lo arreglemos a las piñas. No me atraparás con vida imbécil, te voy a hacer reventar tu casa jajaja. No te atraparé con vida, pero te atrapé sin ella, ahora sos comida de coyote. Central, el loquito explosivo fue eliminado, ¿quién sigue? El próximo es otro miembro de la banda de los diablos, nuestros encubiertos nos informan que ha importado numerosas cantidades de munición y armas de gran calibre, todo de una forma ilegal, hay que detenerlo, o los diablos atacaran territorios de otras bandas, y con esas armas, ¿quién sabe lo que podrían hacer en esta ciudad? Haré lo que pueda, cambio y fuera. Espera un segundo, Menéndez, sin duda estás empezando a ser un héroe, ¿estás acabando con criminales más peligrosos que una piraña en el bidet? Yo creo que después de tus misiones con esta lista podríamos, no sé, salir, o algo así. Me estoy acercando al criminal, cambio y fuera, ¿pero qué mierda? No, mi auto, maldito criminal explosivo culiao, me acaba de hacer estallar el auto, no, rápido, 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 debo buscar otro auto, así puedo continuar con estas misiones, se suicidó al joraca el criminal, pero se llevó mi auto, bueno, conservemos la calma, es mejor ir a buscar otro auto policía, me ganaré una estrellita, pero como ya dije, una estrellita de policía se esquiva fácil, dale dale dale, aparezcan rápido antes de que me quede sin laburo, revisaré los estacionamientos, no no no, eso me hará perder tiempo, los autos policías se encuentran más por la calle, y lamentablemente no tengo otro auto cercano para seguir usándolo, guaaaaa, me estoy poniendo nervioso, el tiempo corre y todavía no encontré nada, no no no, debo ir por la calle, me quedan 15 segundos y todavía no encontré nada, parece que no lo voy a lograr, parece que hasta acá llegó mi laburo, y yo que la estaba pasando bien, no para vivir de esto, sino porque me parece divertido hacer. No pregunte y bájese del auto policía lesbiano que quiero la chamba, ¿Pero me vas a dejar sin chamba? Mejor me dedico a actor porno. Oficial menengreza la habla más vivo que nunca, ay carajo, no me asuste así oficial, bueno, al menos sobrevivió al tipo traficante de armas, bien, supongo que ya tiene una respuesta a mi propuesta, jiji jiji. Tengo mujer e hijo señora, ya deme mi próxima colita juguetona, jiji jiji mejor me tomo unos calmantes que ando de loquito, ya se me pasó el efecto, y al flaco lo tengo enfrente, así que ya saben que toca, a hacerlo bosta se ha dicho, deténgase y salga con las manos en la chota, póngase boca abajo o lo que sea que estás bajo arresto. Bah, eso diría un policía normal, pero yo soy un policía especial, así que quédese en el piso todo tiesito. Bueno, has acabado con casi todos, ahora estás en el podio, el número 3 es otro psicópata, que le gusta atropellar gente por diversión, será mejor que acabes con el Sniff Sniff, no es por eso, solo vaya y agarre a ese hijo de su madre, y páselo por encima para que vea como se siente. Estoy cerca del tipo, allá te veo, pero mejor salto del puente y corto camino para llegar más rápido. Hora de arrancar con la repasada del día de hoy, guajara, un policía en auto, mejor bájate y recibe una golpiza de mi auto, que te va a dejar más plano que el pecho de una loli, guajara, no. Listo, puesto 3 terminado, ¿cuál es el puesto 2? El puesto 2 es un tipo que conduce un aidajo de color verde robado, este tipo vino de Carcer City, ya sabes, lugar en el cual hay un geriátrico con los loquitos más loquitos de este mundo, y este tipo tiene rasgos de un tal Cash, así que bueno, ya sabes, este tipo tiene la cabeza demasiado zafada, es capaz de todo tipo de cosas, así que ve, y acaba con el así, y te queda el puesto 1 para vos solito no más. Y qué bueno que lo mencionas porque ya casi lo tengo en la mira, ya te aviso cuando haya terminado con él, cambio y fuera. Y, siento que me he visto un rinoceronte por detrás, ah, es solo un putufo con sarna, mejor lo pierdo así me deja de joder, ay, deja de chocarme que te vomitó todo encima. Baja del auto que te acomodo el cerebro de un tiro. Yo te bajaré de tu auto así te voy a meter un par de chumbazos con mi arma, dale, agarra agarra, siento frío, me muero, agarra agarra, ya me morí. Puesto 2 eliminado, y la medalla de oro se la lleva. El puesto 1 es un maltratador de gatos. ¿Es joda? No, no es joda, esperabas algo peor. No, esperaba algo menos grave, ese hijo de prostituta no merece vivir, ahora si te vas a enterar de lo que es bueno pedazo de amor o de la naturaleza. Ya, salí del auto con las manos en la pija, ponete sobre el capó, y déjame meterte mi escopeta en tu asqueroso orificio anal, para reventarte todo lo que es intestino grueso y delgado. ¿Cómo carajos vas a pegarle a los michis? Esas criaturitas merecen respeto, y vos mereces destinos peores que la muerte. Zas en toda la boca, y listo, uff, eso fue terapéutico. Supongo que acabé con la lista, así que creo que no me queda nada por hacer ya. Bien hecho oficial Menéndez, lo transferiremos a la división de Staunton, así continuará su labor de erradicar a la escoria humana de las calles. Mejor me deshago de este coche primero. Bueno, ya acabé con todo esto, y la verdad, debería volver a probar ser policía, pero en otro momento, ahora debo ir a lo del barman a hacer más mandados, pero primero, a dormir una siestita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.